¿El reciente intento de incursión de las tropas ucranianas en la provincia rusa de Kurs buscaba intimidar acaso a la población rusa y poner a Ucrania en una posición más favorable en las negociaciones de paz o fue un simple alarde de fuerza del régimen ucraniano mandando señales de vida en medio de su agonía? Esta es una de las principales interrogantes que dispara esta acción militar que los medios occidentales proyectan hoy como uno de los mayores ataques en suelo ruso desde que comenzó la guerra y que sigue provocando toda suerte de comentarios, de analistas, de estrategas militares que contraponen opiniones pero que se mantienen en el fondo expectantes en espera tal vez de que se produzca una acción de represalia implacable de Moscú Yo les invito a que veamos el siguiente video sobre este tema Adelante, Lorenzo El comandante en jefe pagará por su osadía Aleksandr Szynski fue el que planificó todo y su ubicación ya está en manos de Rusia No era la primera vez que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraba en el ojo del huracán pero esta vez la situación había escalado a niveles que pocos podían prever Su llegada a la región de Sumy ha sido confirmada por Rusia una zona cargada de tensión y sangre la cual marcará el preludio de un nuevo capítulo en esta guerra despiadada Sumy, una región que se encontraba peligrosamente cerca de la frontera con Kurs se había convertido en el nuevo teatro de operaciones para las fuerzas ucranianas y Szynski estaba al mando Los informes que llegaban a Moscú no dejaban lugar a dudas Szynski no estaba allí solo para supervisar sino para dirigir una ofensiva que podría desestabilizar la región El canal de telegrama ucraniano Strana había lanzado la noticia como una bomba afirmando que Szynski estaba trabajando en la zona de salida una referencia evidente a los planes de ataque en la región de Kurs La historia tenía todas las señales de un conflicto que no solo estaba en juego en el campo de batalla sino también en la mente de los estrategas que comprendían la gravedad de lo que estaba por suceder Kurs, una ciudad cargada de simbolismo histórico para Rusia estaba ahora en la mira de las fuerzas ucranianas La sola idea de que Szynski pudiera intentar apoderarse de la central nuclear de Kurs no era simplemente una provocación Era un desafío directo a la soberanía y la seguridad de Rusia Los expertos en Moscú ya lo anticipaban ¿Quién podría estar buscando una pieza de negociación? Algo que les diera ventaja en cualquier futura mesa de diálogo Pero en el Kremlin la interpretación era mucho más oscura Este no era un movimiento estratégico era una declaración de guerra Mientras Szynski preparaba sus fuerzas en Sumy el alto mando ruso no permanecía inactivo La región de Kurs se transformó rápidamente en una fortaleza impenetrable Las defensas aéreas se reforzaron y los sistemas de misiles fueron colocados en alerta máxima Los informes del Estado Mayor ruso eran claros Cualquier incursión ucraniana en Kurs sería respondida con una fuerza devastadora En Moscú la paciencia se agotaba y la ofensiva ucraniana en Kurs podría ser la chispa que encendiera un conflicto a gran escala El eco de la batalla no tardó en llegar a Kharkov otra región marcada por el sufrimiento y la destrucción Bueno, ya vieron y escucharon Estos son los hechos Hechos que siguen cobrando una enorme repercusión desde el pasado martes cuando alrededor de mil combatientes de las tropas del régimen de Kiev emprendieron ese intento de incursión transfronteriza con el fin de apoderarse de una parte del territorio de la provincia rusa de Kurs Según fuentes que hemos analizado los ucranianos dispararon deliberadamente contra las zonas civiles con diversos tipos de armas Ahí había incluso cohetes y como consecuencia de la agresión ucraniana murieron al menos cuatro civiles dos de ellos eran personal de una ambulancia que fue atacada por un dron ucraniano al menos también 66 personas entre ellas nueve niños resultaron heridos No es primera vez que el ejército ucraniano se ensaña contra la población civil y culpa a la rusa de estas acciones Bueno, en este caso es innegable que actuaron con sangre fría y con mucha hazaña y uno de los soldados del régimen ucraniano abrió fuego contra vehículos de civiles matando incluso a una mujer embarazada que intentaba a ella evacuarse junto con su familia a la zona de la zona que estaba bajo el bombardeo Además, se cuenta que las tropas de Kiev atacaron con un dron a un coche de periodistas o sea, tiraron por todos lados hacia todas partes y bueno, como les decía esta acción está pasando por el prisma de muchas y de diversas miradas están las que se creen que el ejército ruso fue sorprendido que había descuidado la defensa en esa zona fronteriza y están también los que opinan y afirman, por el contrario que los rusos sabían que las tropas ucranianas iban a intentar penetrar al territorio de la federación y que los estaban esperando y yo no dudo que eso haya sido así porque es parte de la estrategia que sigue el ejército ruso de darle cuerda hasta ver hasta dónde llegan y después el golpe bueno, es lo que se espera hay mucha expectación a ver lo que va a pasar y que por eso también fue que se logró impedir el avance de los ucranianos y eliminar a un gran número de efectivos y equipos bélicos tanto en el territorio de la provincia como en el de la región ucraniana de Zubi que es la fronteriza con Kursk miren acá yo tengo a mano los datos del Ministerio de Defensa donde se contabiliza que desde el comienzo de esos combates en la dirección de Kursk Kiev perdió más de 660 militares hay otras fuentes que hablan de 900 pero bueno seamos cautos 660 militares y 82 unidades de vehículos blindados incluidos 8 tanques y bueno uno saca sus propias cuentas si Zelensky usó a más de mil soldados alrededor de mil soldados para penetrar en territorio ruso y le causaron 660 bajas entonces fue una sensible derrota y no es algo como esta victoria pírrica que ellos intentan dar a a festejar que es lo que están tratando de hacer aparentando que pudieron penetrar por algún flanco débil de las fuerzas rusas yo les invito a que veamos el siguiente video así es que por favor Lorenzo dale play armadas rusas utilizando sus letales sistemas de misiles Iskander lanzaron una serie de ataques que sacudieron las filas ucranianas en un solo golpe tres generales del estado mayor de las fuerzas armadas de Ucrania fueron eliminados junto con el comandante de la guardia nacional de Ucrania Vladimir Gorbatyuk Mikhail Drabtay Andrei Hanatov y Alexander Pilipnenko nombres que una vez fueron sinónimos de poder y autoridad en Ucrania fueron reducidos a simples estadísticas en un informe de batalla el ataque ruso no fue más que un simple acto de represalia fue una declaración inequívoca de que cualquier intento de amenazar a Rusia se encontraría con una respuesta inmediata y letal los Iskander esos monstruos de precisión y destrucción cumplieron su misión con una eficacia brutal según los informes los generales y sus tropas se encontraban en un punto de control y defensa aérea en la aldea de Malinovka un lugar que ahora yacía en ruinas al menos 20 soldados ucranianos más encontraron su final en este ataque una operación que Moscú describió con un término seco y eficiente operación Suha pero la muerte de estos generales era solo el principio la región de Zumi donde Zirsky comandaba sus tropas se encontraba bajo un constante acecho la inteligencia rusa trabajaba día y noche para descifrar los movimientos del enemigo y cada vez que lo hacía respondían con una precisión quirúrgica las fuerzas ucranianas que se atrevieron a pisar el territorio ruso en Kurs fueron recibidas con un infierno de artillería y fuego en Moscú no había espacio para la clemencia el mensaje era claro Zirsky pagaría por su osadía y lo haría con sangre ahí lo tenemos ahí sonó el apellido que más está retumbando en el tablero digamos informativo de las últimas horas en medio de este panorama de tensión y de temor por una escalada bélica hacia territorio de la federación rusa lo que estamos viendo es un mandato un mando ucraniano envalentonado por la llegada de algún que otro avioncito F-16 que le mandó de última a la OTAN y al pseudo presidente Volodymyr Sedensky en su papel auténtico de comediante echando mano ahora a su retórica discursiva de la victimización que aparece ahora frente a las cámaras acusando a Rusia de que trajo la guerra a tierra ucraniana y que debería sentir lo que ha hecho bueno eso fue lo que dijo Zelensky en ese discurso que dio este día jueves ayer donde trató de levantar la moral alicaída de sus tropas afirmando que los ucranianos saben cómo lograr sus objetivos en la guerra bueno si supieran cómo lograr los objetivos ya hubieran ganado a los rusos al contrario están en una arrinconados están en un encerrón en una encrucijada que no tiene escapatoria pero este no es el único personaje como yo les decía ojo oído con ese apellido con el papel protagónico en esta tragicomedia ucraniana en el escenario aparece Oleksandr Sirsky ¿quién es? bueno es el comandante en jefe que se atrevió a cruzar la línea invisible esa llamada línea roja que en reiteradas ocasiones ha marcado el Kremlin y bueno tuvo la osadía de hacer eso y aquí ¿cómo le dicen a Sirsky? bueno le dicen el leopardo de las nieves el hombre silencioso pero ahora resulta que el leopardo está a punto de caer porque según trascendidos ya está en el foco de la inteligencia rusa ya lo tienen en una zona determinada ya localizado él es para que se sepa él es el cerebro de la contraofensiva ucraniana una contraofensiva yo diría entre comillas porque realmente no se ha sentido en todo a lo largo de todos sobre todo este año no se ha sentido la respuesta a la aplastante avanzada rusa pero bueno él llegó aterrizó en el mando ucraniano y ha sido el cerebro de esta acción que lo que hace es poner en evidencia que el régimen de Kiev ha estado buscando demostrar con algún acto heroico algo que se semeje a una victoria al menos en medio de tantas derrotas y pérdidas colosales de combatientes y por eso ellos llevan varios días intentando lograr esa victoria acelerada o rápida express vamos a ponerle así en el territorio fronterizo con Rusia una victoria pírrica si se viene a ver ya de acuerdo como ellos la consideran que ellos lograron entrar penetrar ¿por qué? por el gran número de bajas que los rusos le ocasionaron al fraguar ese pretendido avance hacia el territorio de la federación ahora bien lo que llama la atención ¿saben qué es? es escuchar el motivo que el régimen de Kiev expone en ese intento de incursión en la provincia de Kursk según recogen las fuentes un asesor de Zelensky sostiene que los ataques ucranianos contra los civiles tendrán un impacto psicológico oigan esto en los ciudadanos rusos no sé cómo llamarle al hecho de pretender sembrar el pánico en la población civil para conseguir que se rindan que no apoyen al ejército ruso un ejército invicto no sé cómo llamarle a eso porque no van a lograr por esa vía nada creo que por ese camino no van a conseguirlo porque la fidelidad el espíritu de combate que caracteriza a lo largo de la historia y a generaciones de rusos no lo van a poder doblegar fácilmente y no lo van a poder transformar de un día para otro eso está en el ADN eso está en la sangre del combatiente ruso y del pueblo ruso y es parte de su épica y bueno por eso yo quiero ahora invitarles a ver otro segmento del video ya sería la parte final sobre este tema que mantiene en tensión a las fuerzas rusas y también las ucranianas veamos entonces Lorenzo en la región de Kurs la situación se tornaba más desesperada con cada hora que pasaba las defensas ucranianas diezmadas por los ataques rusos comenzaban a tambalearse los informes de los supervivientes hablaban de un escenario dantesco cuerpos calcinados vehículos destruidos y un paisaje marcado por los cláteres de misiles los sistemas de defensa aérea rusos desplegados estratégicamente derribaban cualquier intento de incursión por parte de las fuerzas ucranianas los soldados rusos curtidos en las batallas anteriores no daban tregua a sus enemigos el costo humano de esta ofensiva era inmenso pero en Moscú la lógica era implacable cualquier amenaza a la integridad territorial de Rusia debía ser eliminada con una fuerza abrumadora en las salas de mando los generales rusos revisaban los informes con una frialdad calculada sabían que no solo estaba en juego la seguridad de Kurs sino también el futuro de la región Sirsky había apostado todo en esta ofensiva y ahora enfrentaba las consecuencias de su ambición mientras tanto en Kiev la noticia de la muerte de los generales caía como un masazo sobre el alto mando ucraniano la ofensiva que alguna vez parecía prometedora se estaba convirtiendo en un desastre de proporciones épicas las comunicaciones entre las unidades en el frente se volvían cada vez más caóticas y el mando central comenzaba a perder el control de la situación la muerte de los líderes militares había dejado un vacío que era difícil de llenar y la moral de las tropas se desplomaba pero en medio del caos Sirsky mantenía su postura sabía que el tiempo estaba en su contra pero también sabía que no podía retroceder en su mente la toma de Kursh no era solo una operación militar era una cuestión de honor una oportunidad de demostrar que Ucrania podía desafiar a su poderoso vecino y salir victorioso sin embargo cada día que pasaba esa victoria parecía más lejana bueno ahora vieron el hombre de las nieves está tratando de hacer una hazaña acomode el lugar pero vamos a ver cuál ha sido la reacción del Kremlin después de esta blabuconería de Kiev en zona transfronteriza de Rusia según trascendidos de prensa el presidente Vladimir Putin calificó de provocación a gran escala el ataque de las fuerzas armadas de Ucrania a la región de Kursh en esa zona fronteriza entre ambos países y qué dijo Putin bueno él afirmó en una reunión que se hizo del consejo de seguridad de la federación rusa ahí en Moscú que el ejército ucraniano está llevando a cabo bombardeos indiscriminados sobre objetivos civiles y no le quepa a ustedes la menor duda de que eso ha sido así en realidad miren si nos ponemos a ver estos han sido ataques deliberados de Kiev contra civiles que reúnen todas las características de ataques terroristas ¿por qué? bueno porque matan a civiles y lo que pueden provocar es que una operación especial se pueda convertir en una guerra total porque eso es lo que están buscando que ya llegue el momento en que esa operación quirúrgica que Moscú ha estado realizando buscando el blanco exacto para no tocar esto para no tocar lo otro sino los objetivos militares bueno van a lograr que de verdad se hace un golpe duro contundente y eso va a ser terrible para todos bueno cuando uno trata de encontrar señales por otro lado señales de voluntad de negociar una paz real y duradera porque eso es otra cosa que Zelensky se llena la boca diciendo de que no de que está por la negociación de la paz bueno en realidad ya sea ayudado por un tercer país que sirva de mediador en esa mesa de negociación o por quien sea porque él no puede ser él es un pseudo presidente ya él desde mayo no tiene mandato está ahí por una cuestión de guerra pero no no creo que para sentarse a negociar tenga toda la jerarquía o el derecho que eso requiere pero bien que encontramos en Zelensky bueno lo que encontramos es a un hombre que sigue avivando la llama de la confrontación bélica que manda a un millar de soldados a penetrar en territorio ruso que pide a gritos más aviones F-16 que quiere reclutar a todo tren a prisioneros narcotraficantes violadores asesinos lo que sea lo que aparezca para que mandarlo al frente como carne de cañón porque él se ve totalmente perdido él ya está en una situación agónica así que no se le ve haciendo ningún gesto serio por la paz lo que está haciendo es como se dice por acá por estas tierras dando patadas de ahogado todo lo que se le oye decir a Zelensky incluso en los escenarios internacionales donde él hace uso de la palabra es puro verso de que quiere estar unido que quiere seguir formando parte de la cumbre de la paz que quiere ponerle fin a la fase caliente de la guerra todo eso es puro verso puro verso porque él hace todo lo contrario y no ha aceptado las condiciones que ha impuesto Moscú ni está de acuerdo tampoco con la postura de que es preferible la vía diplomática además el régimen de Kiev no acaba de convencerse de que está en medio de una situación ya catastrófica para el ejército ucraniano en el campo de batalla las pérdidas son que por día son monstruosas una cantidad realmente espeluznante y que con estas avanzadas como está intentando cruzar la línea roja y queriendo aterrorizar a los rusos de las zonas fronterizas lo único que ellos están consiguiendo es que los rusos se unan más y que cada uno quiera alistarse voluntario para defender a su patria la guerra es no olvidemos esto es como un juego de ajedrez donde un movimiento precipitado puede fácilmente conducir a la derrota creo que el régimen de Zelensky anda haciendo movimientos apresurados sobre el tablero de la guerra y va a sucumbir en una aplastante derrota creo que hasta aquí amigos hemos tenido hemos hecho una aproximación a la situación de la repercusión que ha tenido esta acción militar del ejército de Kiev sobre zona transfronteriza de Rusia y sobre todo los trascendidos de prensa que han existido hasta el momento sobre esta acción muchas gracias por estos minutos que nos han me han concedido para escuchar estas reflexiones y los invito a que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa que es la ONG de la patria grande donde queremos hacer más grande la familia para que sigan interactuando con nosotros en este ir y venir de la información que a todos nos atañe e interesa muchas gracias y los invito a mañana a seguir con un nuevo tema de interés actual e internacional hasta pronto punto 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 tanto